Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 7 de abril de 1889, nació Gabriela Mistral, Lucila Godoy Alcayaga, quien más tarde adoptó el seudónimo de Gabriela Mistral, nació en Vicuña, pequeña población del Valle del Quí, en Chile, el 7 de abril de 1889. Fue una destacada poetista, diplomática y pedagoga. Quien además se convirtió en la primera latinoamericana y la primera mujer en su especialidad, en ganar el Premio Nobel de Literatura en el año 1945. Años más tarde y debido a su delicada salud, Mistral prefirió alejarse del mundo en su casa de Nueva York. Tiempo después falleció víctima de cáncer el 10 de enero de 1957 a la edad de 67 años. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.